Querida mía, amada mía, amiga mía, novia mía, amante mía. Anoche salí con mis amigos, no los conoces, pero ellos te conocen. Te conocen porque yo les cuento casi todo lo que me pasa. Hace tanto que somos amigos que basta un gesto, una sola mirada para darnos cuenta quién de nosotros miente o dice la verdad. Para ellos yo soy un libro abierto. Han leído todas mis páginas, menos las que arranqué por una cuestión de pudor. En verdad tengo que hacer un gran esfuerzo para no hablar de ti. Cuando no menciono tu nombre, me preguntan qué me sucede. Anoche sin embargo no pude contenerme, no los dejé hablar. Hablé yo todo el tiempo, y de ti, por supuesto. Hasta les leí unos versos que escribí para ti. El amor ha hecho de un analfabeto un poeta, dijo el flaco. El flaco es un tipo muy gracioso. Te caerá bien cuando lo conozca. En fin, estos son los versos que escribí para ti. Espero que te guste. Cuando estoy con ella, tengo 20 años. Nunca tengo sueño. Nunca siento frío. No me canso nunca. Siempre tengo ganas de subir al monte, de meterme al río. Cuando estoy con ella, soy un hombre libre. Digo lo que pienso. Hago lo que quiero. Nadie me censura. Nada está prohibido. Cruzo mil fronteras. No conozco el miedo. Cuando estoy con ella, lo demás no importa. Lo demás no cuenta. La moral no existe. La experiencia es vana. El orgullo es cuento. El dolor se olvida. El deber no sirve. Cuando estoy con ella, soy tan diferente. Soy lo que soy. Lo que quiero ser. Digo tonterías como cualquier hombre. Como cualquier hombre que ama a una mujer. Cuando estoy con ella, soy el más fecundo. Siempre el universo, segundo a segundo. ¿Te gustó? Te amo.